No conozco la oscuridad, me alumbra el Espíritu Santo con mucha claridad La gravedad no me afecta, si fuese delincuente mi país, Black Beast sería mi casa Tómalo con calma, me siento comprometido con el rap, como Noel y su arca Muchos siguen esperando un salvador, otros pierden la fe por el miedo al dolor Quiero un segundo de paz con el enemigo, gratitud porque sigo respirando Los muertos ya hablan, sigo con la misma fuerza en el juego y muchos me respaldan Oh yeah, la sangre de inocentes sigue deramando, falsos profetas y dioses al mundo siguen engañando Tengo claro mi concepto, no tengo miedo a la muerte, tengo un Dios que me corresponde La muerte es una ley que todo hombre obedece, acepto mi castigo Vivimos con el terror, es la consecuencia del pecado Todo hombre busca soluciones para satisfacer, no hablo de putas que engañan solo por complacer La felicidad es fingida, el ser humano es demasiado astuto, con facilidad te engañan Mentes oscuras parecen tigres, solo piensan cazar, el mundo no es para débiles, no es tiempo de rezar Malas situaciones pero nunca nos rendimos, la vida es un acero, con mucha fuerza la forjamos La vida es un acero, con mucha fuerza la forjamos Con mucha fuerza la forjamos La vida es un acero, con mucha fuerza la forjamos Con mucha fuerza la forjamos El Milding La vida es un acero, con mucha fuerza la forjamos La vida es un acero, con mucha fuerza la forjamos